Y la estación de Zaraiche también contará con una placa giratoria para darle la huerta a las locomotoras, sobre todo a aquellas que son monocabina o que son de vapor. Si quieres saber cómo lo he hecho, quédate con la Asociación Modular Forotrenes y con Francisco de la estación de Zaraiche. Lo primero de todo ha sido elegir la placa giratoria que quería colocar en la estación de Murcia de Zaraiche. Y me he decantado por el modelo de Fleisman con referencia a 6052. Después, como estáis viendo, he procedido a hacer un pequeño replanteo sobre el terreno de cómo podía configurar tanto el cocherón como la placa giratoria. Y finalmente, pues bueno, he procedido a realizar el agujero que tengo que poner en la madera. Muy sencillo de hacer esa redondez, no hace falta hacerlo con compás. Simplemente con un bolígrafo y una cuerda que tú sujetas justo en el punto central, haces el dibujo del círculo y, como estáis viendo, he realizado un octaladro y con una sierra de cala he podido realizar toda la circunferencia donde va a ir colocada la placa giratoria. Posteriormente, con esa madera que va a ser la superficie del módulo, me he puesto a construir el módulo utilizando la tornillería de 3x40. Le he puesto un listón intermedio para evitar que la madera se pueda combar en un futuro. Y el módulo prácticamente ha quedado configurado a excepción de las patas que se las pondré más adelante. Aquí podéis ver ya el resultado de cómo ha quedado la rotonda colocada en un primer término o ha quedado presentada. Y ahora, para fijarla al terreno, simplemente he utilizado un poco de cola en alguno de los puntos de lo que va a ser la rotonda. No lo he utilizado en todo porque si luego tengo que hacer alguna variación en configuración de vías o similar, solo he querido pegar en unos puntos. Bueno, aquí he optado en la estación de Murcia por darle una mayor longitud al tramo que va desde los desvíos que darán un acceso futuro a un cocherón de maniobra frente a la rotonda. ¿Para qué? Para que pueda meter trenes de más o menos hasta 90 centímetros de longitud para poder maniobrarlos hasta esos futuros cocherones. Las medidas es simplemente que vosotros las vayáis centrando sobre el módulo. Luego, aquí hay una cosa muy importante. La placa va equipada con carril de código 100 y el carril que utilizamos nosotros en Foro Trenes o la vía que utilizamos es de código 75, ambas de marca PECO. En este caso existen unas, digamos, eclisas de transición de código 75 a código 100, pero yo no las he utilizado. Lo que he utilizado es lo que habéis visto, que es un trozo de papel para darle una mayor altura a la vía de entrada, de tal manera que la altura del carril código 100 y del carril de código 75 queda prácticamente enrasada. Lo he hecho tanto a la entrada como a la salida de la placa giratoria, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. El resultado es totalmente satisfactorio y funciona a las mil maravillas. Y aquí podéis ver una configuración de cómo puedo yo maniobrar un tren para guardar los vagones en los cocherones o los coches en los cocherones y la locomotora puede irse a la placa giratoria. Y hasta aquí la primera parte de la instalación de una placa giratoria para tu maqueta. Espero que te haya gustado este vídeo y si ha sido así, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos en la segunda parte para explicarte muchas más cosas. ¡Hasta luego!